Ya pasaron 11 años desde que Adal Ramones dejó su programa Otro Rollo, pero sus miles de seguidores en Costa Rica han crecido con el paso de los años y no dejan de pedir su famoso monólogo. Bueno, hace mucho tiempo esperábamos la visita de Adal para disfrutar de su show, siempre lo hemos admirado mucho. ¿Primero de vez que vienen a ver a Adal? En México lo hemos visto muchas veces, pero aquí tenemos casi 4 años aquí en Costa Rica y no habíamos tenido la oportunidad de verlo. Ah, ok, ustedes son mexicanos los dos. Claro, por eso venimos a verlo, a apoyarlo también aquí. Exacto, siempre que viene nosotros vamos a verlo. ¿Qué es lo que más les gusta? En realidad nos entretiene bastante, pero cuando más nos gusta es cuando improvisa. Siempre las improvisaciones le salen buenísimas. No, no, la primera vez nos encanta a él como comediante y cada vez que podemos lo vamos a ver. Así abrió el show Adal Ramones, con la euforia de los presentes que los recibieron con gran emoción y que de inmediato empezaron a disfrutar de su monólogo. Después de haber empezado el show, una pareja del público llegó un poco tarde y terminaron siendo la comidilla del show. Buenas noches, qué bonitas pinches horas de llegar. Se me dejo trabajando. Ahora que si quieres empiezo es el principio, yo andré ahora. Se me dejo cuando hablo de mi mamá, cuando se murió mi papá. Empiezo, ¿qué, pero qué hago? No, no voy a llegar tarde. No, no voy contra ustedes, de verdad. Llegar tarde es eso, de decir, que llegas, desde que está la boda de tu mejor amigo, llegas tarde y todo el mundo te va a dar el reto. ¿Por qué llegan tarde? Por eso. Ah, se enojó tu mujer porque te encontró un mensaje. Por eso. Los asistentes salieron más que satisfechos, pero sobre todo ansiosos por volver a ir a una de las presentaciones del mexicano, que esperamos sea muy pronto. No sale madre. Los hombres te van a casar bien. Ninguno me dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Tú sueños de toda la vida! ¡No sale madre! Luis Miguel Rojas, su mañana. El hombre no. Por eso vemos el fútbol todo el pinche día.